Lucharon por el campeón de campeones a dos de tres caídas y sin límite de tiempo Teniendo como sé con la Charlie Manson aparece el retador, el amo del escándalo, Andrés Richardson ¡Segre! 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 Y en la otra esquina, señoras y señores, como Seco, uno de los hombres más envidiados en la lucha libre ¡Cicosi! Y además, como actual campeón y estoy seguro, el próximo ídolo después de que... Bueno, ¿para qué les platico del perro guayo si casi se fue? Señoras y señores, este cuerpo pide campeonato y lo tiene, aquí está El campeón del bombeo de hierro y campeón de campeones... ¡Cibernético! El referee para esta batalla, el internacional, el querido... ¡Pepe, Pepe, Pepe, Tropicasa! Lo único rescatable ¿Pues sí? Pues no Aquí está Don Pepe Tropicasa indicándoles a los jóvenes de... ...estáles en su esquina, no molesten ¿Sabes quién es el Rey de Reyes? ¿Y tú? ¿Quién tiene el cinturón? Tú en este momento... Por lo menos... No, este es campeón de campeones No, pero... A ver si se los devuelvo No, este lo puede decir a empeñar Vamos a las acciones, primera caída, muy bien por el tibernético Alguien lo insultaba Pero francamente es uno de los mejores críticos Que hay... Ajá No, 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 me congratulo de una cosa El regreso del Rey del Martinete, de Abismo Negro Sí, 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 muy bien Ahora, ahora resulta que hay como 200... ...Regis del Martinete Ahora resulta que hay 200 que destruyen carros Viven en el closet, eso pasó hace aquí 7 años atrás Martillo al brazo conectando muy bien El joven sangre chicana, joven de espíritu, joven de ganas, joven de muchos sentidos Si no se le sale de ahí cibernético, no va a entregar buenas cuentas Pero si cibernético se sale de ahí, va a crecer Obviamente va a crecer Este espacio lo domina sangre chicana Lo tiene con candado al cuello Bien aplicado el candado al cuello Está jalando sangre chicana, bien Bien sangre chicana Pero se levanta, qué fuerza tiene en el cuello En todas partes tiene fuerza Tiene poderío ¡Eh, eh, eh, eh! Es cibernético ¿Qué hace? ¿Qué hace pesquicosis? No tiene nada que hacer Mira, que tengo la de 3 vueltas Así es No necesita ayuda cibernético No necesita ayuda cibernético Que quede bien claro Lo lleva a lo suyo ¿Saben quién es campeón en ese momento del Rey de Reyes? ¿Y del campeón de campeones? No, ¿sabes quién es? Arturo Rivera Porque tú eres cibernético Yo lo tengo aquí a mi cintura Ah, bien, Gubernético también haciendo la crujeta. Buena batalla, estamos bien. ¿Crujeta de andar? No, para nada, Arturo. Él, por cierto, en dos días más va a un concurso de físico-constructivismo. Mister Estado de México me estaba platicando y todo parece indicar que es de los mejores preparados para ese concurso. Está bonita la lucha, es muy técnica hasta el momento. Por supuesto, es una lucha de campeonato. ¡Cabo, el metiche de psicosis, todo está bien! No, no, no te metas con todo. Mira, mira, ¿qué hace? ¿Qué hace? No, no tiene nada. Cibernético no necesita ayuda, por favor. El caso es que el cibernético está arriba y el joven sangre picana abajo. Manso, tú no reclames. A ti te gusta golpear a los camarógrafos y eso no le desea. El señor Pepe Casos lo cierto es que lo amonesta, le dice que para la próxima lo saca de la lucha. Que le saque la amarilla y la luz es preventiva. Contra la cuerda, sangre picana. Esa es para bien la lucha, compadre. Sí, sí, sí. A ver quién manda, para qué se mete. Sí, totalmente de acuerdo. No, el que manda es Cibernético. Mira, si fuera técnico, voy de acuerdo en que se meta porque es un argumento. Ya vas tú. Pero como... A molestar a otros. Son gente honorable, gente decente. Para qué se mete. Mira nada más bien, por el de River. Bonito, bonito. Bonito no menos. Pero qué bien, sangre chicana. De corazón, no menos. Bueno, sonidos perros de Winnie Pum. Sí, es mi perro. Saludo Bermúdez. Pero ve la clase de sangre chicana. Ve la clase, Arturo. Hay cuerdas, hay cuerdas. Tiene que romper el castigo. Sí, lo rompe y lo rompe. Es un caballero. Porque es lucha de campeonato. No, no, no. Porque sea lucha de campeonato. Sino que el chicana, si fuera técnico, le daría asa con la cubeta. Bueno, yo hubiera acabado la lucha con ese chico todo. Pero como respeta al cibernético, por favor, del testo Viper, ¿cómo hubiera ganado un técnico contra Chicana? Mira nada más. ¿Tú crees que a Chicana lo van a madrugar? Vamos a ver. Que ahora no le devuelve con la misma... ¡Ah, qué bien! ¡Qué bien las patadas! ¡Qué bien! Como si fuera un novato, sangre chicana. ¡Lo tiene, sangre chicana! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Es de él! Y la primera caída es de sangre chicana. Por la vía del llaveo y del contrallaveo. La pureza de la lucha libre. La pureza de la sangre chicana. Los aplausos es el mejor argumento de la gente, ¿no? No te escucho con tu grito. No te escucho con tu grito, Arturo. No, no, no. Hoy no hay que cantar victoria. ¡La rueda, la rueda, la rueda! ¡Y Chicana! ¡Ay, qué bueno que no hay que cantar victoria! No, bien. La merece. La merece sangre chicana. Aquí no hay nada para cibernético. Vamos a la repetición. Las patadas como un novato empujando con su pierna izquierda para derribarlo. Con mucha fuerza a la pierna izquierda. Bien. Y aquí lo enreda. Lo enreda y le saca la rendición a don Luis Cabrera en una toma hermosísima. Arras de lona como si usted estuviera viendo esta batalla en primera fila. Estupendo el accionar de Andrés Richardson. Eso es lucha de calidad. Esto es lucha de clase. Arras de lona como mandan los cánones. Con esa precisión de un reloj suizo. Con esa precisión de un hombre que tiene mucha experiencia, que tiene calidad. Entradón en Tula. Un entradón en Tula para ver esta batalla. No cabe un alfiler. Y si llegara un alfiler tiene que salir un aficionado. La acomodamos. No tiene que salir un aficionado. Sí, entradón en Tula. Yo digo que es una plaza de toros esta, con Ciano Díaz muy pequeña. Cuatro mil personas. No, espérame, no, no es pequeña. Cuatro mil personas. Para ti es pequeña. Si así fuera mi casa, sería enorme. No, no, pero estamos hablando de escenario. Pero es grande. La plaza, perdóname Arturo, pero es grande la plaza. Sí, tiene un reloj como cualquiera. Ahí está. Oye, y hace frío, ve como al exhalar sale vapor, está haciendo friecito. Es la segunda caída ya en este instante. Sí, se gana, es sometido por cibernético. Qué cosi. Qué cosi. Otra vez, otra vez psicosis. Ay, de velas, ustedes ahora resultan... Damas de la vela perpetua. Son rudos, y eso es natural. Están en un equipo, traen la camisa puesta. Mira, por menos yo hubiera descalificado casa. Llega... Ahora está interviniendo Manson. Llega Manson. Y no dice nada. No, llega Manson. No, Manson interviene. Pero con el seco, no con el luchador. Provocado por la intervención de psicosis. Pero que se entienda, fue con el seco, no con el luchador. Los luchadores del nuevo milenio. Los bajos, los... Ah, caray. Mira nada más. Le puso... ¿Qué forma de bajar? Ah, caray. Eso es fortaleza. Aquí está demostrado un cibernético porque es campeón de campeones. Lo ayudaron, lo ayudaron. ¿Quién lo ayudó a cargar a Chicana y a Zotarro? No, no, no. ¿Quién lo ayudó? Le dio dos golpes. No. Le dieron un vagonazo. No, eso no es cierto. Lo que pasa es que Chicana juega truqueado. Yo nada más te quiero preguntar una cosa. ¿Sabes dónde está mi mamá? No lo sé. Eso no lo sé. ¿Sabes dónde está papá? Eso no lo sé. Arriba a Chicana y los del Orban Antonio Santos. Rivera, por favor. No estés jugando ahora. Bueno, el caso es que Chicana fue azotado, sometido por la enorme fuerza de... Pero, ¿qué te pasa, cibernético? Tranquilo. No, la burla te la hace la gente. Si Cosi solo te quiere ayudar, es tu seco, es tu brother. Es Viper. Que se pegue. No, porque ya, pero no. Machos sí son, pero no se tienen que pegar para demostrar eso. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí está, en la repetición observamos la forma, la técnica, la fortaleza enorme del cibernético para derribar a Chicana y a Zotarro. Y ahí lo rinde. Pepe Casas cuenta tres y si hubiera contado bien, no se hubiera levantado Chicana, eso es cierto. Fácil, pero no lo es. Solamente un hombre con la fortaleza de cibernético podría ser el campeón de campeón. Todavía no lo retiene, falta una caída. Ya lo tengo yo, es mío. No, Arturo, no hagas eso. No, me lo trajeron a mí. Sí, pero no era para que... No, no digas eso, Arturo, por favor. Ya, en esa repetición... Lo regaló Pepe Casas. Tercera, tercera, tercera caída. Viene. Viene lo bueno, tercera caída. Nada para nadie. Pareja la batalla. Va cibernético a buscarlo. Y a buscar a ras de lona. Ustedes saben nada más cómo hace ese candado. Pero bien, ¿eh? Bien, o sea, fuerte, fuerte. Jalando. Ahora las patadas de cibernético. Bien, cibernético. Eso es lo tuyo. Así maneja la batalla. Ahora sí, pues yo no le voy a ninguno de los dos. Pero estoy viendo clase en esta lucha. ¡Al izquierdazo, el natural! ¡Al, el natural de Paredón! Conectando perfectamente Paredón Coahuila. Es un natural, un zurdo. Le dolió, le dolió a sangre chicana. Pero aquí hace un espacio. Eso no lo tiene que hacer sangre chicana. Tiene que empujar a darle sangre. Castigando con el cangrejo. Rápidamente le contesta a cibernético. Y cibernético le contesta a otro nivel. Hay cuerdas, o sea, y la imaginaria hay cuerdas. No, para mí no, ¿eh? Ve la posición. Perdóname, Arturo, pero no hay cuerdas. No hay cuerdas. Mira, ve la mano. Ve la mano de psicosis. Ve la cabeza. Otra vez y cosa. No, es que no hay. En el maquinario no había. No es califica. Pero inteligentemente, mira, el cibernético lo lleva al centro. Ay, está bien cibernético con ese medio cangrejo. Y no el cangrejo completo. No, para mí es medio. Es como una carne, se define un medio tres personitos. Pero fue un cangrejo bien aplicado por cibernético, ¿eh? Hay clase, hay cate. ¡Huye, Madariagas! ¡Huye, Madariagas! ¡Ah, caray! Golpe de antebrazo. Vierte que la gente está al filo de la butaca. Está viviendo esta batalla. Está impactado por la calidad. De veras, lo reconozco. Aquí no hay otra cosa que reconocer la clase de estos dos. Ve la fuerza. Ve la fuerza de cibernético. Chicana, Chicana, grita la gente. Y bueno, en esta tercera caída, señoras y señores, espaldas planas para Chicana, que rompe. Antes del tercer segundo. Eso lo llevaría a la derrota. ¡Ah, eso no se vale! Pizarro, callos, no se vale. Y se lo lleva con este derribe al cibernético. Tiene fortaleza y bastante el señor Chicana. Patadas voladoras. Y ahora, ¿qué pretende? Va a volar, va a volar, va a volar, va a volar. Y lo hace tope, suicida contra el cibernético. Es claro que Chicana quiere ese cinturón. Pero todavía no está nada escrito. Todavía no. Los dos están fuera del cuadrilátero 3, 4. Chicana parece regresante. ¿Cómo veo las cosas? Yo creo que no. Sangre Chicana está inspirado, ¿eh? Está inspirado. Y Cibernético tendrá que hacer otra cosa. Pero ya, pero ya en ese momento. Porque Sangre Chicana le están comiendo el mandado, ¿eh? Hay espaldas flasas, pero no es cierto. Son engañosas porque él quiere descansar. Aprovecha los dos segundos para descansar. Y para después tomar más fuerza. Sangre Chicana tiene un colmillazo, ¿eh? Pero un colmillazo. Le está jugando, de veras. Mamá, le pego al perro. Así está jugando Sangre Chicana. Está esperando el momento para cazar. Pepe no cuenta, Pepe no cuenta. Está distraído. El señor Casas tira. Ya, ya, ya. Y había espaldas flasas. Exactamente, Arturo. Y ya la rompe, Pepe. Bueno, si vas a actuar así, pues está bien. O sea, si Cosi se está haciendo lo suyo, ¿no? Actúa con cierta... Y esa fue la que le dio la segunda caída, ¿no? Ahora que se meta... Métete, Manson. Métete para que te regañen. No. Métete, Manson. No, no, no. Espaldas flasas no hay. No hay espaldas flasas. Charlie. Charlie, Manson entra. Exacto. Claro, claro. Ya lo hizo uno. ¿Por qué no amonestas, Pepe? No, pues ya lo hizo. Ay, le pega. 20 veces. No, no, no. No, 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 Pepe. Si tienes razón a los dos, bájalo. Sí. Baja, Psicosis, amante. Que se vayan a pinco. Vámonos. Que se vayan a pinco. 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 Cuenta, cuenta, Pepe. No va a haber espaldas planas. Cuenta, por favor. Cuenta, dos. No hay espaldas planas. Un segundo nada más. Este era joroba. Era ya esta psicosis. Y ya lo descuentan. Y se lo va a poner de apechito. Dice, venga, jefe. Pónmelo más para acá. Azótamelo. Regrésamelo. Pero ve lo que está haciendo Psicosis. Ve lo que está haciendo Psicosis. Y Pepe. Interviene en todos los momentos de esta batalla. Y es una lucha de campeonato, Arturo. Ya se encontró el de tres octavos. Venga, cibernético. Es tuya la batalla. Lo vas a lograr. Espaldas planas ahí. Pepe, cuenta. Pepe, cuenta. Es el mismo de hacer algo. Cuenta, Pepe, por favor. Cuenta. Cuenta, cuenta. Ha pasado más de tres segundos, por favor. Ya se levantó. No, 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 no. Ya no había espaldas planas. Ya no había espaldas planas. Sí, ya no. Ya viste. Ya había tres segundos. El verbo. Segundo. Cierro mis ojos. No. De veras, Pepe, está sudando, truqueado. No, 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 no. No juega, truqueado. Fíjate, la batalla, Arturo, está exactamente en el ritmo que le conviene a Sangre Chicana. Jala, Sangre Chicana, dice el público. Pero va a entrar psicosis. Que jale, mira. Pero ve, ve, ve cómo está aplicando. Va a entrar psicosis, va a entrar. Mira, Manson lo distra. Error de Manson. Y acierto de psicosis. Aprovechar esos momentos. Claro, así debe ser. Los Vipers son los luchadores del extremo, los más inteligentes. Los luchadores del nuevo misterio. ¿Qué podrías decir que significan los cuernos de los Vipers? Significan que son muy... Un adictamento en la mano. Muy calcigenados. Están muy calcigenados. Entran con fuerza a la mantles ya. Y en la gimnasia ya les gringa. Es perfecto. Vamos a ver, Chicana, doble palanca. Ahí está Cibernético, ríndelo a la voz. Este es el Manson. No, Manson, no te metas. No, Manson, no. Mi castigo, ahí no te vas a far, Sangre Chicana, eh. Tiene que entrar alguien a ayudarlo, eh, de verdad. Este es el Manson, sin hablar. No, así va a salir, eh. No se iba a salir Sangre Chicana. Oye, está también, sí, sí, sí. Y ya lo empezó a hacer psicosis. Bueno, que le siga Charly Mandos. Pero nada más que no vaya a salir con un sentimiento el referee. Porque entonces sí, eh, cuidado. Mira, mira, ve a Sangre Chicana, ve. Ve esa llave, ve, Arturo. Este es de rendición, eh. Este es de rendición cuando le hace Sangre Chicana. Mira nada más. Ve nada más del Cristo. Ve nada más. ¿Sí? Como le dice con la mano que se meta. Vean, vean a Cibernético. Dice, venga pa' acá, venga pa' acá. Y se distrae porque, pues lo distrajo. Ya se dio cuenta Pepe Castro, pero, pues hace como, se hace los picos. Le hace al Bonifacio Núñez. Y ahora resulta que Bonifacio quiere saber de qué es Bonifacio. Y nunca vio. Ya es comentarista. No, no, no. Bueno, según él. No, no, no. Según él era la profesión, pero a mí. Según él. Según él. Profesionista y comentarista. Es diferente. Vamos a ver. Cuéntale, cuéntale, Pepe. Pepe, cuenta. ¿Qué dices ahora? Ahora resulta que mide. No hay espaldas planas, espérame. Sí, hay, claro que las hay. No hay espaldas planas. Cabe la mano. Cabe la mano. No hay espaldas planas. Queda un hueco. No había espaldas planas. Unidad de control remoto número 6 de Juan Carlos Estrada. Esa magnífica imagen nos demuestra que nunca hubo espaldas planas. Y había, por momentos, sí había. Bueno, mira, mira, el press, el press para el second. El press ahí para Charlie Manson que lo deposita en la fila número 3 en el asiento 4336. Sigue la batalla. ¿Pero quién viene? ¿Quién viene? ¿Por qué mandaste traer al picudo, Arturo? Yo aquí estoy. Tú los trajiste. Tú los trajiste. Le quemaron el rostro al cibernético. Fue el picudo. Fue el picudo. Pepe Casas, tú lo viste. Les califica. Ya lo va a retener. Va a retener, pero está muy quemado. Pues sí, porque le quemó el rostro al picudo con su aliento. Le apesta la bocina al picudo. Mira, 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 el rey del martinete. Los Vipers. Aquí llega la fuerza más grande de la lucha libre. Con la moneda que midió el picudo fue medido. Caracoles y recontracáspita. Ardió Troya. ¡Fuipers contra Vato! Y sigue la bronca en serio. Lo que es cierto, lo que es cierto es que cibernético sigue siendo campeón de campeones. Volvieron a quemar el rostro del picudo. Lo hizo el rey del martinete. El auténtico y único rey del martinete. Lucho, no te ofendas. Así no te van esas cosas. Que no se utilice el pirata. Por lo pronto tenemos. Vean nada más. No, si están bravos. Están bravos con la quemazón. ¡No, hombre, Jackie! Que vengan los bomberos. ¿Qué es esto? ¡Ay, caray! Lo quemó, eso lo quemó. Hasta la ropa se le andaba. Pero primero, vamos por partes. Quemaron a cibernético. Primero, se termina la batalla. Ha ganado cibernético. Eso es lo importante. Esa es la noticia. Gana cibernético. Después llegan los vatos. Después llegan los vatos. Después llegan los vatos. Ya se pasó ahí abismo negro. Se pasa abismo negro y lo sigue quemando. ¿Dónde va a parar la rivalidad de vatos locos y vipers? Por favor. Por favor, que alguien venga a poner orden. Que se lleven a los vatos. Que se lleven a los vipers. Que se lleven a todo mundo. O que traigan los bomberos, por lo menos. Que traigan los bomberos porque se están quemando. Bueno, pues termina muy accidentada esta batalla. Esta lucha termina muy accidentada. Qué manera, qué manera de reaccionar por parte del rey del martinete de abismo negro. Pues con la moneda que midieron fueron medidos y hasta ahí quedó la cosa. Pero ¿saben qué? Ah, este duelo tiene para mucho más. El caso es que el cinturón del campeonato nunca apareció. Pero lo cierto, lo cierto es que arriba los vipers. Ganaron el campeonato. Bueno, el cibernético retuvo su cinturón, su blason y más. Se van los vipers y eso es lo mejor. Señoras y señores, esto es Televisa Deporte.